Reunirán firmas para una consulta popular Hay una propuesta muy interesante Cuenten con mi voto para eliminar personal del Congreso Sí, también que cuenten con él Yo creo que son tan simpáticos Nos caen tan bien Viven tan extraordinariamente como Si la aristocracia de este país Siguiera representada por ellos La nobleza Son las intocables Sí, pero no es justo Porque más se acentúa la necesidad De quienes temen llegar a la jubilación Porque son muy pequeñas cantidades Y se hizo un estudio de cuántos realmente participan en la tarea legislativa Es decir, que participan en la revisión de las propuestas En las comisiones En elaborar las mismas iniciativas de ley Y que pasen a la tribuna A defender las que trabajan Pues no son ni el 30% Y curiosamente son los que quieren eliminar Porque los que hacen ese trabajo generalmente son los Los proporcionales Y los elegidos No están ahí Levantando el dedo cuando se les pide De adorno De adorno Pues un despliegue de activismo político Y se está viendo si Estados Sectores Organizaciones La dirigencia nacional del PRI estima que Reunirán firmas que avalen la consulta popular Para disminuir el número de diputados y senadores plurinominales En el Congreso Pues así es, ¿no? Más que Congreso Sí Y el presidente Tiene ya conocimiento pleno Es el mejor gesto, fíjate Que hayamos recibido de la élite política No las reformas Porque pues eso tendrá que verse durante El desarrollo de La presencia de esas reformas Y además no están redondeadas todavía No, y tendremos que esperar Algunos años para ver en verdad Cómo están funcionando El producto Luego el aeropuerto Pues tampoco Porque en realidad no Yo ni vuelo Dijo una persona que nos llamó En estos días Nunca he volado Y esto sí Una propuesta acordada Entre el PRI y el presidente En los pinos Que se eliminen De doscientos a cien El número de diputados plurinominales ¿Cuáles son esos? Los que están señalados Por el propio partido Para que se integren al Congreso Y va en proporción directa Al número de votos obtenidos Pero esos no fueron electos directamente No No, está atrás Si uno voltea la boleta Atrás está la lista De los que corresponden a la No al distrito Sino a la zona del país Donde uno está Y veintiocho senadores Si había dicho Que treinta y dos Es que hay Había dos senadores Por estado Y ahora hay tres Entonces no, no es Ahí sí Sí están de sombra Claramente Pues aplaudimos la consulta Y ojalá que ¿Quién va a votar en contra? Solo ellos Y sus familias Claro Los beneficiados nada más Los que han sido beneficiados Porque sabemos que ellos son Los que se ponen sueldos Se los ajustan Se dan algunas bonificaciones Se ponen días de descanso Todo lo hacen a su conveniencia Pero no se ponen días de descanso Se ponen días de trabajo Porque todo el año Para ellos es de descanso Tienen más vacaciones Y viáticos O sea Viajan con gastos pagados Ya sea A Donde estaba la montana Puerto Vallarta Sí O al extranjero También hace no mucho tiempo Nos llegaron Cuentas de lo que Gastaban en café Chicles En chicles En galletas En ciertos servicios Que decías Bueno Dios mío ¿Cómo pueden Invertir semejantes Cantidades En Galletitas Y cosas ahí Aperitivos O Cositas Para pasarse El día bien Los privilegios De Pertenecer A uno de estos grupos Son de por vida Son tremendos No es solo El diputado Que levanta la mano Eso les da fuerza Les da cohesión Les da mayoría En el congreso Y finalmente Se revierte la ganancia El ser un plurinominal En algunos lugares Ser un premio A la constancia Al servilismo Y al agarreo Y con base en eso Se hacía la elección Entran directos Sin gasto De campaña Sin Tener oponentes Sin nada Y eso era un premio Para muchos En algunos lugares La reducción De estos No solo puede Beneficiar El presupuesto Sino que puede Hacer más cerrada La contienda En cuanto a Al dedazo clásico Que se habían acostumbrado Además te da La posibilidad De estar dentro Del carrusel Terminar La administración Y te mueves Dentro del mismo nivel Los subes Y eso O te vas a una delegación O te vas a un estado Como Jefe del partido En fin Te permite estar Dentro de un presupuesto Elitista Ojalá sea Una Toma de decisiones Realmente Que se logre Y no nada más Para engañar Una vez más Al pueblo Ojalá Esperamos todos Que suceda Realmente En la práctica Sí Más sueños ¿Qué explicación Se encontrará? Porque En Ciudad Nezahualcóyotl La policía Detuvo A un joven Que Lo están sometiendo Lo están sometiendo A unos interrogatorios Tratan de averiguar Si con el motivo De las fiestas patrias Haya más elementos Como él Que pretendan Provocar disturbios Cualquier cosa Puede pasar Ahí Y sería propicio Para un escándalo Que no hubo En esta ocasión Ni en la entrega Del informe En el Congreso Ni en la explicación Bueno La lectura Viva del propio Presidente En Palacio Nacional Y después La explicación Del aeropuerto Que también Ha habido Un blindaje Bárbaro En todo este tipo De eventos Sí Pues es obvio Pero por eso Decía yo Quizá En este tipo De Porque a ver Para qué puede Tener Un hombre En su casa Armamento De esta naturaleza Lanzagranadas Granadas Y doce Granadas Químicas Y quién sabe Un altar A la Santa Muerte Si tenga también Alguna Conexión Con ese tipo De creencias